Música Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos espejados. Las temperaturas suben con las máximas alcanzando los 16 grados, las mínimas se sitúan en los 6, vientos moderados de noreste. En Chipiona cielos espejados, temperaturas que se mantienen alcanzando los 15 grados de máxima y los 7 de mínima, vientos moderados de noreste. En Rota cielos espejados y temperaturas que suben con los 16 grados de máxima y los 4 de mínima, vientos moderados de noreste. En Trebujena temperaturas que suben alcanzando los 17 grados de máxima y los 4 de mínima, cielos espejados y vientos moderados de noreste. Mañana martes 5 de febrero amanecerá en Sanlúcar a las 8.24 horas y la puesta de sol será a las 18.55. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 3.51 horas y la siguiente pleamar a las 16.12. La primera bajamar será a las 10.20 horas y la siguiente bajamar a las 22.19. Mañana tendremos 10 horas y 31 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13.39 horas. La primera bajamar será a las 11.21 horas.